Por favor, que no sea un aspejismo. No. Mierda. Una ciudad fantasma. Vamos a investigar. Al menos es real. Por ahí no entro. Buscaré otra forma. Probemos por aquí. Eso sobraba. Gracias a Dios. Un paso. Mierda. No, está seco. Allá vamos. Mierda. No es potable. Vale, no te rindas. Tiene que haber algo útil aquí. Mierda. 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡Vaya! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hubiera sido muy... poco cortés. Necesitabas ayuda. Incluso al enemigo hay que darle comida y refugio. ¿Eres mi enemigo extranjero? Drake. Me llamo así. Drake. Salim. Soy el jerife de esta tribu. Mira, no quisiera ser brusco, Salim, pero... Necesito un caballo. Aunque no tengo nada para darte a cambio. ¿Planeas atacar la caravana inglesa tú solo? Sabes de ellos. Mis exploradores llevan dos días siguiéndolos. ¿A qué has venido? ¿Por qué cruzan los ingleses Rupalhali? Buscan la ciudad perdida de Ubar. Irán de los Pilares. Han secuestrado a mi amigo. Solo él sabe cómo ir. Cuando lleguen a Irán, ya no les servirá y lo matarán. Si encuentran a Irán, moriremos todos. Hace tres mil años, el rey Salomón dominaba el poder de los genios. Demonios, nacidos de un fuego sin humo. Pero se rebelaron. Y él los encerró en recipientes de bronce y los lanzó a las profundidades. Irán se tornó en un lugar maldito, asolado por las almas torturadas de los genios. Los ingleses no deben llegar a la ciudad si desataran el poder de los genios. No nos queda tiempo, ¿verdad? No. Pero son muchos, no podemos atacarlos en campo abierto. Esta noche, descansa. Mañana, llegarán a los cañones. Atacaremos allí. Saldremos al alba. ¡Al convoy! ¡Ven por aquí! ¡Ya está! ¡No te separes! ¡No te separes! ¡Cuidado! ¡El paso es estrecho! ¡Saleem! ¡Falta mucho! ¡Ya casi estamos! ¡El convoy estará ahí delante! ¡Cuidado! 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 ¡Allí están! ¡El convoy está ahí abajo! ¡Deprisa! ¡Grey! ¡Cahora balas! ¡Están demasiado lejos! ¡Están fuera de alcance! ¡Esto es un atajo! ¡Tú, sígueme! ¡Vamos! ¡Casi hemos llegado! ¡Venga! ¡Deprisa, ahora o nunca! ¡Vamos! ¡Rey! ¡Sube a los camiones! ¡Acaba con esos tipos! ¡El de la izquierda para mí! ¡Mi amigo estará delante! ¡Busca el primer vehículo! ¡Ahí está Sullivan! ¡Aquí van! ¡Aquí va la cosadita del caballo al revés! ¡Aquí viene a los dos camiones! ¡Aquí viene a los dos camiones! ¡Allá voy! ¡Premio! ¡Premio! ¡Anda al camión! ¡Venga! ¡Acaba con él! ¡Delí! ¡¿Fuera sumo? ¡El camión arde! ¡Salta! ¡Ja, ja! ¡Por poco! ¡No se separes! ¡Venga! ¡Cállate! ¡Deprisa por el cañón! ¡Vemos llegar a los primeros vehículos! ¡Déjame la mano! ¡Déjame la mano! Ahí está mi caballo. Ahí salta el caballo, Drake salta el caballo. ¡No pares! ¡Tiene que estar delante! ¡Ya casi estamos delante! ¡Sully, ¿estás ahí? ¡Sully! 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 ¡Estás vivo! ¡No! ¡Me escurro! ¡Aguanta! ¡Socorro! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Aguanta! ¡Te tengo! ¡No aguanto! ¡Salud! ¡Cóquelo! ¡Cóqueme la mano! ¡Te tengo! ¡No! ¡No aguanto! ¡No aguanto! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Aguanta! ¡Cuidado, chico! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah, tío! ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien, pero... ¡Mierda! Creía que te habían matado, chaval. Lo intentaron, ¿sabes? ¿Cómo demonios has podido encontrarme aquí? Tuve ayuda. Salim. Sullivan, gracias. No tenemos mucho tiempo. No deben llegar a la ciudad. No sé si... Tiene razón, Nate. Llevo días atrapado con esos locos hijos de puta. No sé qué narices busca Marlow, pero ten por seguro que no es un tesoro. Hay que detenernos. Drake, debemos irnos. ¡Ahora! ¡Yala! Aquí no hay quien se aborra, ¿eh? ¿Para qué cambiar? ¡Y adelante! ¿A la tormenta? ¿Estás seguro de lo que haces? ¡Confía en mí! ¡Confía! ¡Utsalim! ¿Dónde estás? ¡Suli! ¡No te alejes! ¿Dónde estás, Salim? ¡Los hemos perdido! Da igual. Deja que se vayan. Deben de saber algo que ignoramos. Es el convoy. ¡Quédate, Suli! Iré a ver. De acuerdo. Es el convoy. ¡Flúrg! ¡Vamos! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Nos hemos partido. ¿Dónde demonios está el resto del convoy? Informad si encontráis algo. ¿Dónde demonios está el resto del convoy? ¿Dónde 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 está el resto del convoy? ¡No, no, no, no! Vale. ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no!